¿Quién quiere leer los doce pasos? Hola, soy Sara y soy alcohólica. ¡Hola, Sara! Paso uno. Admitimos que estamos indefensos ante el alcohol y que nuestras vidas se hacen inmanejables. Paso dos. Creer que un poder más grande que nosotros puede restaurar nuestra sanidad. Paso tres. Toma la decisión de cambiar tu destino y guía tu vida hacia el cuidado de Dios así como lo entendemos. Paso cuatro. Hacer una búsqueda y un inventario de nosotros. Paso cinco. Admitir a Dios en nosotros y a otros seres humanos que son de la misma naturaleza de nuestros errores. Paso seis. Estamos enteramente listos para que Dios nos quite todos estos efectos de carácter. Paso siete. Humildemente pídele que quite nuestras faltas. Paso ocho. Haz una lista de todas las personas que hemos lastimado y enmendemos todas nuestras faltas. Paso nueve. Hagan enmiendas directas a esas personas. Excepto que cuando al hacerlo podamos lastimarlos o a otros. Paso diez. Sigue haciendo un inventario personal y cuando estés mal, admítelo de inmediato. Paso once. Busca en la oración y la meditación mejorar tu contacto consciente con Dios así como lo entendemos, orando solo por el conocimiento de su deseo hacia nosotros y el poder que nos da para seguir adelante. Paso doce. Habiendo tenido ese despertar espiritual como resultado de estos pasos, nosotros tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Gracias por ver el video. Gracias.